Las torres de Cotillaz se encuentran sumergidas en el mundo del jazz. Desde el pasado jueves acoge la segunda edición del Cotillaz. Cuatro días de duración y este fin de semana llega el plato fuerte. Turno anoche para Randy Guiri y Enric Pedro Quartet. Hoy, mañana, tarde y noche, el jazz inunda la ciudad. Por la tarde otro gran concierto aquí en la Casa de Cultura de Fabio Miano Trío, que es un gran pianista que recibió un premio al Mejor Disco de Jazz en 2005, creo. Y luego por la noche hay una jam session en que vamos a confluir ahí los músicos de la Big Band, los músicos asociados a Zarango Jazz, otros músicos de nuestra asociación CLAG. Uno de los platos fuertes de este festival lo tendremos este domingo con la Cotillaz Big Band. Estará dirigida por Ramón Cardo, profesor de la Universidad de Valencia. La banda se ha creado para la ocasión y esta será su primera actuación. Una Big Band formada por grandes músicos de la región y de Alicante, la mayoría relacionados con la asociación CLAG, organizadora del festival. Una oportunidad ejemplar para poder en marcha un proyecto tan sustancial como este, sobre todo por el número de músicos que participan en ella y por el tipo de música que ofrece la posibilidad de que los músicos puedan crecer en el ambiente del jazz. Además es un doble estreno. También estrenamos el lugar en el Ayuntamiento Nuevo, que tiene una bonita plaza abajo, que creemos que tiene buena acústica, y si el tiempo nos lo permite, el domingo haremos una inauguración musical de este espacio. Los amantes del jazz tienen por delante 24 horas para seguir disfrutando de este joven festival. Aquí nos despedimos, pero volvemos esta tarde a las ocho y media con más información. Que disfruten de una feliz sobremesa. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!